¿Qué pasa con los tribunales agrarios? ¿Qué pasa con los tribunales agrarios? El tribunales agrarios está desde el 2012 en los tribunales agrarios. Obviamente las autoridades municipales también tienen su cuerpo de abogados y buscan la manera de alargar los juicios, aunque en el fondo ellos saben que están invadiendo terrenos que no les pertenecen. ¿Qué es lo que piden exactamente ustedes? Bueno, nosotros quisiéramos tener un acercamiento con las autoridades para que si realmente ellos requieren ocupar esos terrenos, como nosotros siempre se los hemos dicho, no estamos en contra de que tiene que haber un desarrollo urbano, pero que respeten a los ejidos, no nada más a nosotros, a todos los ejidos, a cada ejido se le va llegando el momento en que lo absorba la mancha urbana. Entonces, hay procedimientos, mecanismos para hacerse ellos de esos terrenos, como es la expropiación o una negociación con el ejido. ¿Hoy por hoy cuál es el estatus? ¿Expropiaron? ¿Invadieron? Hasta el momento han sido puras invasiones o despojos al ejido. Anteriormente, pues sí, pero eso en 1975, cuando las autoridades yo creo eran más conscientes, sí hubo una expropiación al ejido, pero ese es lo que corresponde al área urbana del ejido, nada más. ¿Algo más que quiera agregar? Pues nada más pedirle a las autoridades municipales, especialmente al licenciado Álvaro Arruelas, de que tenga esa sensibilidad, de que somos pueblo. Ellos siempre han pedido el apoyo en los ejidos para sus campañas, han hecho muchas promesas de campaña. En el caso de nuestro ejido, lo que es la zona urbana, ya es colonia desde 1975, y desafortunadamente las autoridades municipales, pues como no ven ningún provecho en el venir y hacer obras aquí al ejido, pues tenemos calles de pésimas condiciones. Entonces, esa sería una de las peticiones, que se dieran un recorrido por el ejido para que vean realmente cuáles son las condiciones en las que están las calles del ejido. ¿Qué tiempo estamos verificando que no han atendido al ejido? No, ya tenemos varias administraciones seguidales, donde nada más han sido puras promesas, puro alargar todos los casos, pero no se ha llegado a concretar ninguna negociación con las autoridades. ¿Qué aniversario cumple el ejido? Estamos cumpliendo el 79 aniversario de la dotación de tierra. Ah, ok. De los ejidatarios viejos, ¿cuántos quedan, más o menos? Mira, de los ejidatarios viejos, del censo base, creo que ya no queda ninguno. Quedan, si acaso, dos o tres esposas de los iniciadores del ejido. Señoras que ya están alcanzando a los 100 años de edad. Todas las flores, en la mirada del bautismo, cantan los reyes, señores. Ya vengo amaneciendo, ya la luz del día no fue. Levantate mañana, miro que amaneció. Levantate mañana, miro que amaneció.